Unas buenas quesadillas de pulpo sonorense al estilo GoodSense. Este pulpito es de GoodSense. Chécate nada más. Que ya viene limpiecito con sus saquitos de tinta que ahorita vamos a usar. El paso número uno que vamos a hacer es que le vamos a quitar el aguijón. No te oigo, traes tenis. Sale el aguijoncito y va para afuera. Con un cuchillito bien afilado y sin dañar la bolsita de tinta la recuperamos. Que con esto vamos a hacer la salsita. Retiramos los ojitos. Un jodeto de pimientas, laurel. Le arrecias con el comino. Cebolla en polvo para que te huela. Un puñal de ajo para tu vampiro y salecita para la suerte. Le pegamos un revolvidón. Asustamos el pulpo. Otro sustito más. Ya que se achinen bien los tentáculos. Va para adentro todo el pulpito. Lo dejamos hervir durante 45 minutos. Después de 45 minutos, mi hijito, chécate nada más. Va para afuera y lo dejamos enfriar un ratito. Para el adobo, la original salsa macha, la petrolero. Unos dos cucharadones. O tres, porque bueno. Una mellonesita, el jugo de dos limones, pimienta blanca. El saquito de tinta. Le pegamos un revolcadón como el que te pegan en el mar. Y así nos queda negrito como tu alma. Le echamos el pulpito. Retiramos la cabecita. Y le ponemos un untadón de amor. Lo volteamos para que no se me canse. Y bien cachoreadito, va para el asador. Con el Balworks bien caliente, fuego directo. Le ponemos una movidita y una despegadita cada dos, tres minutos. Con un tiempo total de aproximadamente 10 minutos por lado. Cinco minutitos. Vuelta. Y le pegamos otra chipilera. Le damos otra vueltecita. Otra untadona. Chécate nada más, maestro. Y va para afuera. Y así con el mero estilacho, separamos los tentáculos. Chécate nada más, papá. El adobito de las tortillonas. Caldo del pulpo. Sartén de hierro. Y ahora sí, puta atención. Quesito. Un cucharadón del chuki que preparamos para las tortillas. Reformamos el quesito. La gordita encima. Con el quesito bien zarazón le damos vuelta. Le dejamos cayetano el pulpito. Y por qué no, más quesito. Una amortiguada del chuki. Y otra de manteca. A ver para que aprenda, mijo. Volteamos. Y una buena persinada. Le vamos a la mesita. Y así se puede usar una tortilla gordita de harina de Sonora. Este quesadillón de pulpo God Sands. Salecita. Para la sed. A hincarle el cuchillo. Chécate nomás. Me pasé de... Ah, chécate nomás. ¡Daiwa! 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 ¡Daiwa!